Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Pachi, ¿dónde andas? Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Pachi 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 El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor 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 mi rey david hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Con jazmines y flores este día quiero adornar Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres ¿Qué más ha soportado los fracasos? Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me distracé de gabacho y me pinté el pelo duero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobrí a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis río colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, de Matamoros, Aguares De piedras negras al Paso Y de agua aprieta a Nogales La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobrí a sus paisanos La migra a mí me dio, se los cobrí a sus paisanos Te miré Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, 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 qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, hierro hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Por presumir a mis amigos de mi Les conté Les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El fijo El final se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo he sido así Se los diré Sinceramente Y la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Descansar Descansar Amor Jamás Viví un amor Viví un amor Que para mí Fara importante Corredor Corredor Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Viviera Si bien Todo esto fue Que no sé Ay, mamá Tal vez Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Voy a seguir Hasta el final A mi valera Este año No, 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 no No, 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 no Yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que prometé ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar Ni qué finiquín puedo seguir hasta el final A mi manera Y así logré vivir a mi manera Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Oh no, no volveré a cantarte Oh no, no volveré a cantarte ¡Gracias!